Yo nunca he tenido un amante, Luis. Yo te amaba solo a ti. Y si vivo aquí y no tengo trabajo, es porque tú me orillaste a este punto. Nunca me dejaste estudiar ni mucho menos trabajar. Ese, ese ya no es mi problema. Más bien dicho, tú ya no eres mi problema. En la resolución dice que solo podrás ver a los niños un fin de semana al mes. Y será una visita en donde mi mamá o yo estemos presentes. Bienvenida a tu nuevo departamento. Señora de Salas Ortega. Gracias, mi amor. Señor de Hernández. Oye, mi amor, la luna de mil estuvo maravillosa. Estos días a tu lado han sido los mejores días de mi vida. Te amo, te amo mucho. Hoy es el día en que realmente comienza mi vida al lado del hombre que más amo en el mundo. Juntos siempre, mi amor. Juntos para formar nuestra propia familia. Sí. Te tendrás que organizar para hacerte cargo de la casa y de los hijos que vamos a tener. Sí, también organizarme muy bien porque... porque quiero seguir estudiando. No es necesario. No tiene caso que sigas estudiando. Yo voy a mantener mi casa, a mis hijos y a ti. No, mi amor. A mí sí me gustaría seguir estudiando. Mi amor, ya solo me falta un año para terminar la carrera. No es necesario. Ya te casaste conmigo y mi obligación es encargarme de ti. Siempre te voy a tratar como una reina. Eres mi vida, mi sol. Yo trabajaré y tú te encargarás de la casa y de nuestros hijos. Yo sé que así será, mi amor. Pero entiéndeme, por favor. Me he esforzado mucho para ser una profesionista. Yo creo que mejor esto lo abramos después. Primero tengamos a nuestros hijos y ya después tomamos una decisión. ¿Estamos? Estamos. Ahora sí ya estamos completos, mi amor. Ya tenemos la parejita. Con el nacimiento de nuestra hija formamos la familia que siempre quisimos. Sí, mi amor. Estoy tan feliz de que mi niña haya nacido bien. Ay, mi pequeña Clara. ¿Cómo? ¿Así se va a llamar la niña? Pensé que le pondrían mi nombre, Luis. Mira, suegra, lo estuvimos hablando y en el último momento Luis y yo decidimos ponerle el nombre de mi mamá. Pues como un homenaje, porque ella falleció cuando yo era una niña. Pues si esa es su decisión, yo no puedo hacer nada. Es una pena que no se me tome en cuenta a mí que los estoy apoyando tanto. Pero bueno, las madres tenemos que aguantar por el amor de nuestros hijos. Pues aún no tenemos completamente decidido el nombre de nuestra hija, mamá. No sé, se me ocurre... se podría llamar Clara Paola. Bueno, este... me encanta. Así llevaría el nombre de sus dos abuelas. Sí, claro. Me gusta muchísimo. Es la mejor decisión que has tomado, hijo. Aunque todavía no me muera, yo también soy su abuela como tu mamá, Carlita. Pues se escucha bonito, se escucha divino. Clara Paola. Me gusta, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por la cena, mamá. Estuvo deliciosa. Por ti, hijo, hago lo que sea. Y mañana también te prepararé el desayuno. Sí, suegra. Gracias por cocinar. Si quiere, también haga la comida. Oye, mi amor, lo he estado pensando y como ya tenemos la parejita, creo que ya es tiempo de que regrese a la escuela para terminar la carrera. ¿Otra vez con eso, Carla? Sí, mi amor, otra vez. ¿Recuerdas que le íbamos a hablar después de tener a nuestros hijos? Pues bien, ya los tenemos. Es tiempo de hablar. Yo creo que no está bien que dejes a tus hijos para irte a estudiar, Carlita. Ellos te necesitan. No sé, suegra. Yo nunca dije que los iba a descuidar. Pero el que sea madre no quiere decir que no pueda realizarme como profesionista. Aunque no quieras, vas a terminar descuidando a tus hijos con las clases, las tareas en equipo, estar con los compañeros o venir aquí a la casa a estudiar y después vas a querer trabajar. ¿O no? Cuando una mujer gana su dinero, pierde el objetivo para el que nació. Atender a su familia. La mujer no debe trabajar porque después quiere llevar los pantalones, ordenar al marido, mandar. De hecho, nunca debieron salir de la cocina. Nunca. Eso sí no va a pasar. Mi mujer nunca va a trabajar porque yo soy lo suficientemente hombre para mantener esta casa a mis hijos y a mi esposa. Y tú ya vete olvidando de eso, por favor. ¿Por qué mejor no le dices a mi mamá que te enseñe a planchar y a lavar? Porque últimamente has dejado muy arrugadas y sucias mis camisas. Oye, pero yo sí sé planchar. Pero nada. He dicho que no vas a trabajar ni estudiar y punto. Fin de la discusión. Ay, 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 no, no puede ser. No, 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 joven, no se moleste, muchas gracias. Yo puedo sola. No, no es ninguna molestia. Haciendo equipo las cosas salen mejor. Mire, ya ve que rápido recogimos las cosas. Si apenas puede cargar las bolsas. Están bien pesadas. La acompaña en su casa, vamos. No, de verdad no es necesario. Yo me puedo ir sola. Ya estoy muy cerca. Con mayor razón la voy a acompañar. No me quitan nada cargar las bolsas y tampoco le voy a pedir una propina, así que vamos. Ande, camine. Bueno, gracias. 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 Bueno, ya llegamos. Si quiere, deje las bolsas ahí y yo ya las meto. Sí, claro. sus bolsas. Gracias. Rigoberto, me llamo Rigoberto Montijo y tú, ¿cómo te llamas? Ay, me llamo Carla. Gracias por haberme ayudado, ¿eh? Ya me tengo que meter. Yo sabía que eras una mala mujer, pero ni creas que le vas a ver la cara de estúpido a mi hijo. Vea, gracias. ¿qué te pasa? Ay, mi amor, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Ya sé que me estás engañando. No lo puedes negar. No, mi amor, eso no es cierto. Tu mamá me tomó esa foto cuando un joven me vino y me ayudó a traer las bolsas porque se me rompieron. Ay, no lo niegas. ¿Con razón te querías ir a la universidad? Bien, tenía razón mi madre. Eres una desprezca. Ay, ya cállate. Cállate, estoy harta de ti, de tu madre. Ya, por favor, me tiene como una prisionera. ¿Y qué piensas hacer? Divorciarme de ti. Yo me casé contigo o no con tu mamá, quien no ha dejado de meterse en nuestras vidas y en tus decisiones. Estoy cansada de esta situación, cansada de todo. No te quieras de tu vida. Yo también estoy harto de ti. Si te vas a divorciar de mí, hazlo, pero te quiero hoy mismo no te preocupes. No pienso quedarme un minuto más en esta casa. Voy por mis hijos a la escuela, preparo las cosas y me largo de aquí. Te vas sin mis hijos. Ellos se quedan aquí conmigo. No puedes hacer eso. No me los puedes quitar. Yo soy su madre. Sí, pero tienes dónde vivir. No, ¿verdad? Entonces ellos se quedan aquí conmigo. Y como abogado que soy, me voy a tratar de quedar con la guardia y custodia. Eso te lo prometo. Esta es la resolución del juez. La guardia y custodia de mis hijos es a mi favor. Seguro hiciste trampa como abogado que eres. Tú manipulaste la ley para quedarte con mis hijos. Tan solo con ver la posilga en donde vives y que no trabajas fue suficiente para que el juez fallara a mi favor. te quedaste sin nada y solo por una aventura con tu amante. Ah, y eso no se lo dije al juez. Yo nunca he tenido un amante, Luis. Yo te amaba solo a ti y si vivo aquí y no tengo trabajo es porque tú me orillaste a este punto y nunca me dejaste estudiar ni mucho menos trabajar. Ese, ese ya no es mi problema. Más bien dicho, tú ya no eres mi problema. En la resolución dice que solo podrás ver a los niños un fin de semana al mes y será una visita en donde mi mamá o yo estemos presentes. Ay, Luis, eres un desgraciado pero te prometo que no dejaré que te salgas con la tuya. Te juro que voy a recuperar a mis hijos, te lo juro. Es un reto. Muy bien, lo acepto. Inténtalo, pero eres tan poca cosa. No, mejor dicho, no eres nada. No eres nadie y yo soy un abogado de prestigio, con poder y de respeto. Inténtalo, pero no lo vas a lograr. ¡Hola! Te hemos extrañado. Nosotros queremos irnos a vivir contigo. Les prometo que así será. Ya verán que muy pronto vamos a estar juntos. Ya tengo trabajo y seguiré estudiando por internet para poder darles una vida mejor. ¿Y cuándo va a ser eso, mamita? Muy pronto, mi amor, ya lo verás. Pero espérense. Mientras, les traje algo para que les haga compañía. Vamos a abrir la caja con mucho cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, qué bonito! Gracias, mamá. ¿Por qué trajiste ese animal? Para que mis hijos se distraigan y no sientan tanta ausencia. Un animal es mucha responsabilidad. Darle de comer, sacarlo a pasear, llevarlo al veterinario. ¿Ves cómo sigue siendo una madre irresponsable? Un animal nunca es un regalo. ¡Nunca! Pero nosotros sí los vamos a cuidar porque nos lo está trayendo mi mamá. Eso dicen ahora, pero cuando deje de ser cachorro, perderá el encanto. Un animal se respeta y se protege. Pero claro, tú ni siquiera puedes proteger a tus hijos. ¿Qué se puede esperar de ti? Mira, Carla, te advierto, ni creas que yo me voy a hacer responsable del animal. Ya tengo bastante con cuidar a tus hijos. Si tanto le pesa cuidar a sus nietos, entonces dígale a su hijo que me dé la guarda y custodial. Ay, ni te hagas ilusiones, que eso nunca va a pasar. Si querías que te recordaran, les hubieran regalado una fotografía para que cuando se harten de ti, la tiren a la basura, no que se van a hartar del pobre animal y seguro va a ir a parar a la calle. Venga. Tienes razón, mi amor. Les prometo que trataré de que mejoren las cosas entre Luis y yo. Porque antes que mi orgullo y mi dolor, soy madre. Y lo único que quiero es su felicidad. Los amo, los amo mucho, mucho, mucho. ¿Qué quieres? Bueno. Mamita, somos nosotros. Le agarramos el celular a mi papito. Para hablar contigo porque te extrañamos mucho. Mis amores, yo también los extraño mucho. Ya quiero que sea el día de visita para verlos y abrazarlos y llenarlos de besos. Eso es lo que no me gusta, mamita, que tenga que pasar mucho tiempo para vernos. A mí tampoco, mi amor, pero ya falta menos para que eso acabe. Pronto estaremos juntos, se los prometo. ¿Qué hacen con mi celular? Ya saben que tienen prohibido tomar mis cosas. Mamá, llévatelos a su cuarto. Están castigados y en toda la tarde no van a poder salir de ahí. Luis, ¿qué les hacen a mis hijos? Bueno. Supongo que ya estarás contenta, Carla. Tus hijos están castigados. Más te vale que ni tú ni tu mamá lastimen a mis hijos, Luis. Te juro que no se los voy a permitir. A mí no me importan tus amenazas. Tus hijos se portaron mal y necesitan ser educados. Yo soy quien tengo la guardia y custodia, así que yo los educo. Luis. Sí, abogado, Héctor, sí quiero apelar la resolución del juez. Es evidente que mi ex marido y su mamá nos están maltratando. No pueden seguir a su lado. Mire, estos documentos comprueban que me puedo hacer responsable de mis hijos. Ya tengo en dónde vivir y ahora que terminé la carrera tengo un trabajo estable. Estos documentos son suficientes para proceder con la apelación. Le prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que usted logre recuperarlos. Porque yo también soy madre como usted. Gracias, abogada. Ya no quiero. Te vas a comer todo lo que te serví. Mamita, qué bueno que llegaste. Mi abuelita es muy mala con nosotros. No te preocupes, mi amor. Yo me encargaré de que tu abuela y tu papá no les vuelvan a hacer daño. ¿Y cómo piensas hacerlo? Te recuerdo que mi hijo tiene la custodia de los niños. A comparación de usted, yo sí soy madre y defenderé a mis hijos en contra de quien sea. Y más le vale que no empiece una discusión conmigo porque la va a perder. Yo no quiero estar con mi abuelita. Mi papá también es muy malo. Nos regaña, nos castiga. Ya no queremos vivir aquí, mamá. Hasta Peruchín lo regañan. Y le gritan mucho. Ay, no. Niños, voy a necesitar que me ayude para que podamos estar juntos de nuevo. ahora lo que respira. Sí. Los amo, los amo mucho. Oigan, no dudo que cuiden bien a Peruchín, pero es cierto. Ni ustedes, ni este animalito tienen que sufrir. Me lo voy a llevar a vivir conmigo, ¿sí? Para que su papá no lo vuelva a tratar mal. Sí, mamita, llévate, porque no me gusta que sufras y que mi papá no trate mal. Llévatelo después de llevar. me sufrir a vivir contigo. Sí, te prometo. ¿Qué haces aquí? No es tu día de visita. Señor Luis Salas Ortega, este documento oficial notifica que el juez le otorga a la señora Carla Hernández, mi clienta, la guardia y custodia de los niños. ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser esto posible? Mi clienta demostró ante el juez que es capaz de mantener y dar una buena vida a sus hijos, así que la guardia y custodia pasa a manos de la señora Carla Hernández. ¡A mí no me notificaron ni nada! En cuanto el juez tú los fotografías y tú no los podrás ver jamás. Bienvenidos a su nueva casa, hijos. ¡Ay, qué bonita está! Aquí está Peluchín. Ya está bien contento. Aquí todos nos hacen muy felices. Ya nada nos podrá separar. Estaremos juntos para siempre. ¿Y yo no vamos a ver a mi papá? Bueno, yo no quería que las cosas fueran así, hijo, pero la separación entre tu padre y yo ha sido muy complicada. ¿Nosotros tenemos la culpa de que ustedes se hayan peleado? No, claro que no, mi amor. Ustedes son los menos responsables de lo que pasó entre tu papá y yo. Al contrario. Ustedes son los que están pagando por este divorcio. Los divorcios son horribles porque primero somos felices en familia pero después no. A mí me gustaría que mi familia fuera como antes. los queremos a los dos y no queremos dejar de ver a mi papá. No seas como él, mamita. Venga. Tienes razón, mi amor. Les prometo que trataré de que mejoren las cosas entre Luis y yo. Porque antes que mi orgullo y mi dolor soy madre y lo único que quiero es su felicidad. Los amo, los amo mucho, 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 mucho. Ya, peluchín. Esteban, mi amor, y apúrate. Ven a desayunar, no quiero que se nos haga tarde. Ya voy, déjame, despido de peluchín. Yo también voy a ir a despedirme de peluchín. Le voy a decir que no se preocupe, que voy a ir a la escuela, que al ratito vengo. Ok, mi amor. Ay, estos niños son sus ocurrencias. Voy. Eres una desgraciada malagradecida. A ver, a ver, a ver, en primera baje la voz. Mis hijos no tienen por qué estar escuchando sus gritos y mucho menos sus ofensas. ¿Crees que ya ganaste esta guerra? Que tengas la guardia y custodia de los niños no quiere decir que seas una buena madre. Tú siempre has sido una inútil. Señora, ¿cuál guerra? ¿De qué habla? Usted en cada situación quiere buscar problemas. Ay, no te hagas inocente conmigo. Sé la clase de mujer que eres. Me imagino que disfrutaste tus días de libertina. Ay, señora, de verdad no entiendo qué gana convenir a insultarme. ¿Quién la entiende? Primero hace todo lo posible por manipular y hacer de su hijo un títere. Cuando por fin lo logra viene y me reclama cosas que solo existen en su cabeza. Ahora compruebo que contigo no me equivoqué. Siempre fuiste una mala esposa. No vas a poder cuidar a Clara y a Esteban. Tú no sirves para ser madre. A diferencia de usted, señora, yo lo único que quiero como madre es criar a mis hijos y hacer personas con calidad humana. Usted jamás ha dejado ser feliz a Luis. Y eso, señora, le debe de pesar mucho porque si la familia de su hijo se destruyó fue gracias a usted. La familia de mi hijo soy yo y los niños. Yo le prometí a mis hijos tratar de seguir en contacto con su papá y cumpliré mi promesa. Pero le advierto, señora, que usted jamás volverá a estar con ellos. Ay, Luis no te lo va a permitir. Bueno, su visita ya se acabó. No regrese, aquí no es bienvenida. ¿Qué quieres? ¿No estás conforme con haberme quitado a mis hijos o vienes a burlarte de mí? No, no, no. Lo último que haría sería burlarme de ti. Mira, si te cité aquí es para verte fuera de tu casa, en un lugar neutro, solos tú y yo para poder hablar con calma por el bien de nuestros hijos. ¿Y de qué quieres hablar si ya me los quitaste para siempre? Sabes que tuve mis razones para hacerlo. Tu madre y tú los agredían todo el tiempo. Por eso peleé por la custodia completa de los niños. Es que me desesperaban. Llegaba del trabajo estresado y mi mamá no paraba de quejarse de los niños y del perro. Pero yo los quiero mucho, Carla, son mis hijos. Y ahora que no los tengo, no sabes cuánta falta me hacen. Llego del trabajo y no escucho que me digan papá. El departamento sin ellos es solitario y triste. Estoy muy arrepentido. Tuve la oportunidad de hacerlos felices, pero no. Hice todo lo contrario. Sé cuántos los quieres y también sé que te dejaste llevar por tu mamá. Pero mira, Luis, los niños ya no están contigo y es una pena porque te extrañan, te quieren seguir viendo. Por eso te cité aquí para que tratemos de llevarnos bien. ¿Vas a permitir que los vea? Sí, pero espérate, por el momento los vas a ir a ver a mi casa como yo lo hacía contigo. Y si las cosas van bien, pues podremos acudir al tribunal y compartir la guardia y custodia. Me parece perfecto. Es que no sabes cuánto los extraño. Dejaremos atrás nuestras diferencias por el bien de ellos. Por el bien de nuestros hijos prometemos llevarnos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!